Hoy le vamos a decir unas cuantas cosas cuando el hombre ya molesta en la casa. Cuando el hombre molesta en la casa ya el perro no lo recibe con algarabía. O sea, ya no lo recibe moneando del rabo. Cuando la mujer le dice al hombre, perdí los mejores años de mi vida contigo atrás de nada. Cuando un hijo te dice, papá está como loco. Cuando la mujer te dice, ¿por qué me casé contigo teniendo mejores pretendientes? Cuando el hombre llega del trabajo y la mujer le dice, tu comida está en el cardero, sírvete tú mismo. Cuando tu mujer te dice, ¿tú crees que yo soy tu chopa? Cuando la mujer dice, no ponga mano que hoy no estoy en eso. Cuando la mujer dice, voy a salir y no estoy a la hora que llegue. Cuando tus hijos suben el radio a todo lo que da, sabiendo que tú te echando una pavita. Cuando tu familia hace viaje para la playa y no te incluyen en ello porque tú fuñes demasiado. Bien, esto fue la rutinita de Duany Pérez. Sigan con el espacio. Y estas fueron cosas que identifican cuando el hombre molesta en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!